Bueno, vamos a hablar sobre la teoria de la justicia de Rodolfo Stammer. Y para empezar, ¿quién es Rodolfo Stammer? Bueno, Rodolfo Stammer nació el 19 de febrero de 1856 en Arsens, Alemania. Fue un filófilo y jurista alemán. Fue profesor en Marburgo, Gilsen, Haden y Berlín. Y fue autor de libros como la doctrina del derecho justo en 1902, la teoría del derecho científico en 1911 y la filosofía del derecho en 1928. Su fecha de fallecimiento fue el 25 de abril de 1938 en Gainer Wey, Alemania. ¿Qué decía Stammer sobre la justicia? ¿Él pensaba que todo derecho positivo establecido constituía en el sentido de derecho justo? Esto es decir que lo que el sistema jurídico tenía un impulso hacia lo que era justo. ¿Qué un derecho justo es un derecho positivo por tener un condenado concreto? ¿Una decisión jurídica es fundamentalmente justa cuando se orienta por la idea del derecho? Stammer se llama el significado sobre el que era la justicia. La principal era que se significaba en primer término la fiel aplicación del derecho vigente, el juzgar de una determinada cuestión jurídica en el sentido de la noción fundamental de todo posible ordenación en materia de derecho y se trataba de una cualidad fija de las aspiraciones jurídicas. Luego nos hacemos la gran enorme pregunta, ¿qué significa la ley de la justicia en el derecho? Stammer decía que a la cuestión de la justicia el derecho equivale a la si está internamente fundada o si está fundadamente de un modo objetivo, su pretensión de ser obedecido. Estaba que cualquiera que actúe de forma crítica no puede esquivar y preguntarse cuál es el fundamento de lo señalado como jurídicamente obligatorio. Y pues un pensamiento de él, decía que un derecho relativamente justo es aquel que cumple con los criterios de lo que se considera como justo en un espacio y momento histórico. Y eso sería todo por mi parte.